Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Aunque parece que la mayoría de nosotros esperábamos las nuevas medidas tomadas por la Junta de Andalucía, la realidad es bien distinta allí donde no acaban de entender que la pandemia no se acabará mientras no mantengamos una actitud más positiva frente a ella, es decir, más coherente y más consecuente. Los excesos que hemos vivido unos y que otros hemos visto tenían que resultar siendo muy negativos para la continuidad de los contagios y justo en esto nos encontramos, frente a unas cifras de locura, yendo cuesta abajo y sin volante hacia la pérdida de valores y objetivos personales y de grupo. La totalidad de la comunidad, con excepciones, que en todo caso confirmarían la regla, se ha excedido en casi todo lo que ha vivido estos días festivos, ya haya sido en grupos de convivientes o no, con amistades más o menos cercanas y en todo caso olvidándose de lo importante que era mantener la distancia de seguridad y el uso de la mascarilla. De una forma u otra, todos hemos participado activamente, además, en el aumento de los contagios, que ahora criticamos, convencidos de que tuvimos la oportunidad de controlar la pandemia y que la perdimos. De nuevo, por tanto, cierres perimetrales de ciudades, libertades coartadas, controles de movilidad y lo que las autoridades decidan a lo largo de estos días de confinamiento, que conviene para detener el aumento incontrolado de la COVID-19. De nuevo, por tanto, señoras y señores, más ruina para el comercio, para las empresas, para el empleo y para el futuro de todos. Y bueno, todo a cambio de una copa a una comida con los amigos, por un rato compartiendo cánticos, abrazos y parabienes para lo que estaba por venir, porque si pudiéramos justificar el exceso, nosotros seríamos los primeros en hacerlo, pero no ha sido así, desgraciadamente. Los que gustan de responsabilizar de sus defectos a los demás, especialmente a la clase política, volverán a expresar su malestar por esta decisión y no dudarán en cargar las tintas en su contra, y ni siquiera aceptarán una íntima reflexión sobre cuál ha sido su papel a lo largo de estos días. Es tal el nivel de hipocresía en el que nos desenvolvemos, que como pueden comprobar, les costará encontrar a alguien que asuma su responsabilidad y prometa dar un giro a su habitual comportamiento frente a la pandemia. Sin embargo, que nadie crea que a lo largo de estos días se conseguirá el pleno apoyo a las líneas marcadas por la Junta de Andalucía, porque se equivoca. Solo el anuncio paralelo de un control exhaustivo y un montante de las sanciones económicas por sí mismo convincente activaría en los transgresores el recelo suficiente como para hacerles desistir de sus ansias de diversión. Mientras se mantenga la laxitud administrativa que observamos, seguiremos asistiendo a accesos de todo tipo y firmados por personas y organizaciones que lo harán convencidas, que en otra cosa ocurre actualmente, de que no tendrán consecuencias importantes. Lo hemos visto en centros comerciales, en viviendas particulares, en naves industriales y allí donde se juntaban unos cuantos con ganas de echarlo todo a perder. ¿Y qué ha ocurrido? Nada. Todo sigue igual. Mientras, la ruina avanza como desertización imparable y todo indica que no levantaremos cabeza en muchos años. Y todo porque la autoridad se desentiende de aquellos que, cumpliendo a rajatabla todas las medidas, aceptando de buena gana las limitaciones impuestas y prestos siempre a motivar con su ejemplo, no los defiende. La realidad es que unos pocos desalmados se han hecho con el poder y que la gran mayoría, que son los que deberían ser respetados, no reciben ningún tipo de ayuda. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes.